Núrca Marcos sonrojó a José Eduardo Núrca Marcos puso en aprietos a José Eduardo Derbez y es que el actor nunca se esperó que el juego de preguntas de que si la respuesta a un cuestionamiento era afirmativa deberían de beber un poco la cubana sorprendió a todos al ser tan explícita al contestarle si alguna vez ha bebido algún líquido en el cuerpo de su pareja a lo que Marcos respondió que cada vez que toma y tiene relaciones sexuales le gusta lamer a su pareja en todos los lados a pesar de los nervios el juego siguió y fue el turno de mostrar si tenían tatuajes acto que dejó totalmente sonrojado al hijo de Eugenio Núrca deleitó la pupila de José Eduardo y de su audiencia al enseñar sus tatuajes más atrevidos donde no le da el sol pues uno que inicia en su trasero y otro finaliza en su zona íntima aunado a ello la ex del productor Juan Osorio reveló que inició su vida sexual a los 13 años de edad sin embargo aún le faltan cosas por aprender y vivir en la cama no le da el sol 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 no le da el sol